¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les suele la bienvenida a mi canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, como siempre digo, suscríbanse que es completamente gratis y así forman parte de esa linda y hermosa familia de BobbiTV que apenas empieza. Mis amores, como ustedes sabrán, a Leanny García y CarTV tienen tremenda polémica tras CarTV publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de las banderas dominicana y haitiana, llamando así a la unión entre estos dos países, puesto que ustedes saben que Haití y República Dominicana siempre viven con una tiranía. Ya que han venido varias cosas en la historia, ustedes saben que Haití tenía República Dominicana en su mando y después vino la independencia donde se liberó República Dominicana de los haitianos. Y desde aquí han venido siempre conflictos entre estos dos países. Mis amores, y es que Leanny García y CarTV hasta a Univision llegaron a parar con este bochinche, cosa que avergonzó a CarTV, puesto que ella dice que esto fue una mala imagen dominicana. Es una vergüenza para la República Dominicana, puesto que Santo Domingo tiene muchas más cosas lindas que brindar que a Leanny García en Univision, hablando sus incoherencias y representando a República Dominicana de una manera que no es la correcta. Estas fueron las palabras de CarTV, pero esto no se quedó aquí, mis amores, ya que CarTV publicó un video. Un video en sus historias de Instagram cantando una de las canciones de Leanny García, donde ella menciona a CarTV diciendo que quiere cambiar su flow así como el de CarTV, porque sabemos que Leanny García toda la vida ha querido imitar a CarTV, o sea, veamos lo que CarTV puso en su historia de Instagram. A CarTV, mis amores, le encanta remover todo el avispero, porque miren, ella puso justo este pedazo donde Leanny García dice en esta canción que quiere ser como ella, que quiere ser como CarTV, bueno, seguramente ahorita Leanny no para para responderle a CarTV por eso. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy, gracias por estar aquí, si aún no se han suscrito, suscríbanse, un abrazo y hasta la próxima, chao.